Poweredictos, bienvenidos al primer capítulo de Power Reviews, hoy revisaremos un parlante pequeño, fino y con conexión inalámbrica. Nos referimos al producto Chant Mini del House of Marley. El Chant Mini que vamos a revisar en esta ocasión corresponde al modelo Khaki Navy, además de éste tiene dos modelos adicionales, Evergreen y Black 100. Su diseño se basa en un bongo jamaicano, lo cual le otorga personalidad e identidad al producto. El dispositivo cuenta con conexión inalámbrica vía Bluetooth 4.1, además de contar con una batería de litio que le otorga una autonomía de hasta 6 dólares. ¡Gracias! 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 La tela exterior está fabricada con una tecnología denominada REWIND. Su composición es de 30% cáñamo, 30% algodón orgánico y 40% botellas de plástico recicladas. El Chant Mini además cuenta con un micrófono incorporado, en caso de que desees comunicarse con el alante sin necesidad de desconectar el dispositivo. Otro detalle a considerar es el anillo en la parte superior, la cual está hecha de caña de bambú. Además del parlante, viene un pequeño manual de instrucciones, un cable USB 2.0, el cual sirve para cargar. Dentro del paquete se puede encontrar un sujetador, que permite usar el parlante colgando de una prenda de ropa, como por ejemplo un pantalón. ¡Gracias! 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 En la parte inferior del Chant Mini se puede visualizar un pequeño compartimiento protegido. En este se puede encontrar el punto de carga del parlante y un puerto para conectar un dispositivo de audio de forma alámbrica. No te pierdas la segunda parte del video, donde realizaremos una comparativa del audio del producto con otro dispositivo similar, además de entregar nuestras conclusiones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.